antes de preguntamos al niño ah, es que yo quiero comprar una de una ¿qué es la muchacha que pasa esto? no, negro, claro si él le preguntó, es que le preguntaba pues él quiero comprar una de una y se le cae mucho el pelo y me dice es que yo malo peina, cuando se tiene el tiempo de calar ¿compe, te lo insolvié, se lo haga? si, porque es lo que le saca porque dice que porque tiene mucho peña o no creo, no se puede hacer que tire mucho pero en el patio no dejan mucho tirado quiere decir que no tengo quien no estarle espillando y yo todo el día estuve en medicina no hay chance de la igualdad y andamos por toda la casa las dos tiraba mucho pelo por más que lo cepillaba y también tiene mucho que ver con que lo vayas y que lo alimentas y eso es por ahora el hielo por ahora el hielo pero de todas formas el hielo y y y ya sé yo él dice él sabe el mojito es cómo no le sirvas bien deja de que no sabe si me va a morder el rojo respuesta yo quería uno de estos pero no por el blanco en blanco en blanco en blanco ¡Solene! ¡Solene! Esto es todo, todo el regreso. ¡Solene! ¡Solene! Especial color de esa miniatura. ¡Vamos! ¡Paso lento! ¡Paso la línea! ¡Punto a pie! ¡Punto a pie! ¡A rápido! ¡A rápido! ¡A rápido! ¡Paso rápido! ¡Paso rápido! ¿Verdad? ¡Rápido todo! ¡Solene! 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 ¡A rápido! ¡Arriba corriendo hasta el paro! ¡A rápido corriendo hasta que pase allá! ¡A rápido!